La Mitsubishi Outlander 2010 La Mitsubishi Outlander 2010 De hecho, yo no soy mucho de equipar los coches Pero bueno, es una opinión de cada quien También está esta burrera Que es un equipo opcional Y que para mi gusto Esconde lo que es Lo que trae de mejor Outlander en este rediseño Que tuvo para 2010 Que es precisamente el frente Esa cara de enojado Que mira casi con rabia Que hereda Outlander de Mitsubishi Lancer Y ya la trae desde hace un rato Entonces Ahí está Tiene también detalles como Logotipo GT en la lateral El faldón también es distinto Etcétera Pero bueno, que hay de nuevo Realmente en esa Mitsubishi para 2010 Prácticamente insisto El frente Les quedó muy bien Me gusta mucho el frente Como se ve Me parece que Que quita una de las partes Que En mi opinión particular No era de los más agradables En la camioneta de la versión anterior Se mantiene algo Que sigue sin convencerme mucho Pero En gustos Ya sabemos que se rompen los géneros Que son esas calaveras En color blanco Ahí con Algunos Oitos Aquí que buscan imitar los leds Aquí también Y el Medallón Cortado Me parece que el conjunto Es agradable Especialmente No me gusta mucho Eso tampoco me convence mucho Este accesorio Que Que la busca hacer Más ruda Pero Otra vez Estamos hablando aquí de gustos No de la camioneta Que es la Outlander Pues es una camioneta familiar Y es una de las mejores Del mercado De las que Mejores opciones Ofrecen en el mercado ¿Por qué? Porque ofrece Para empezar Dos motores No muchas ofrecen Dos motores En esa versión Estamos hablando Que tenemos Esta que es la de cuatro cilindros Con 2.4 litros Y 168 caballos de fuerza Algo así Su precio empieza En los 290 mil pesos Y llega Hasta los 370 mil pesos Ya para la versión Limited Con motor V6 De tres litros Y 220 caballos Con esta camioneta Tenemos suficiente Tienes Una mejor relación Valor precio Un mejor consumo De combustible Un consumo De mucho más contenido Que En la versión V6 Y tienes también En la Outlander Algo que No es común En Camionetas De este tipo Que es la opción De la tercera fila De asientos En esta camioneta No tenemos No tenemos Pero lo que si tenemos Es un espacio Sensacional Atrás Como pueden ver Uno aquí Está absolutamente A sus anchas El diseño De ese espacio De ese espacio Atrás Doble guantera A esta altitud 1560 metros Que tiene Guadalajara Donde hay Una pérdida De alrededor De 20% De potencia Con relación Al nivel del mar Si usted está En Veracruz Por ejemplo Su camioneta Obviamente Va a tener Un nivel De aceleración Mejor Porque Ahí tenemos Más oxígeno En el aire Respiran Mejor ustedes Que nosotros Y la camioneta También siente Esa mejor respiración Y nos da Una mejor respuesta Lo que Lo que no nos gustó Mucho Al igual que pasó Con el Stepway Fue el frenado Pero aquí me sorprende El número Bajo De la Outlander De 47 metros De 100 a 0 Es demasiado Creo que hasta 43 44 No es excelente Pero es aceptable 47 metros Eso fue lo que nos dio Repitimos la prueba 3, 4 veces Para que Estuviéramos seguros De lo que pasó Ya no quisimos hacer más Porque obviamente Los frenos Entrarían en un proceso De fatiga Y sería todavía Peor el resultado Pero Así lo dejamos Me sorprende Tal vez sea Insisto Al igual que pasó Con el Stepway Tal vez sea un problema De este vehículo En lo particular Que necesita algún ajuste O que ya tiene Un desgaste De frenos mayor Que lo que sería normal Que un problema Realmente es la Outlander Pues ya tuvimos Outlanders antes La mecánica es la misma No ha cambiado nada No veo Ningún motivo Que me lleve a pensar Que el frenado Tendría una respuesta Tan pobre Como la que tiene ahora Es un buen vehículo Insisto Su precio Ya suena muy alto Entre 290 Y 370 mil pesos Pero más o menos Ahí también se ubica La competencia La Honda CR-V Cuesta un poquito menos Tiene solo una opción De motor La Toyota RAV4 Que tiene dos opciones De motores También cuesta Muy poco menos En su versión Más cara También tiene una versión De entrada Más barata Entonces la Mitsubishi Está justo en medio Las tres versiones Que se manejan ahora Dos de cuatro cilindros Y una de seis Pues tienen yo creo Que un buen balance Para convencer a la familia Si te gusta el diseño Que para mí Si me parece Que es el gran cambio Del Outlander Este frente Que me suena Y me gusta Me parece mucho más agradable Que el que tenía antes Yo creo que Si llevas a casa Te llevas a casa Un gran coche Un buen vehículo Y Quedamos ahí Con el pendiente De eso De los frenos Porque Me encantaría Volver a probar Un Outlander Otra Outlander A ver si Si es un problema De los frenos En general O no más de eso Yo creo que es un problema O no más de este coche Insisto Ya habíamos probado Antes no habíamos tenido El problema Pero bueno Vamos a un corte Y no se vaya Porque regresamos Con el Nissan GTR Desde Los Ángeles Feliz Toyota 2010 Este año comiénzalo Con calidad Con calidad Toyota Llévate el modelo 2010 que quieras Desde el 15% De enganche O la Toyota Tondra Con mensualidades De $7,564 pesos Y feliz Toyota 2010 De $7,564 pesos De $7,564 pesos Y feliz Toyota